Bueno, el proceso de actualización de datos en la municipalidad ha venido iniciando desde el año 2015. Ahí iniciamos con el propósito que por ley se tenía que implementar el proceso de facturación electrónica. Entonces necesitamos, el requisito uno de los más relevantes era que nuestros contribuyentes tengan un correo electrónico para poder enviarse las facturas. Homenaje al adulto mayor. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón rinde homenaje a quienes han contribuido al desarrollo a través de sus diferentes actividades. Me alegra compartir esta eucaristía con ustedes. Acto como hoy, sirve de mucho. Nuestro centro está firmado un convenio con el MIS por 18 adultos mayores que asisten diariamente. Sin embargo, se espera que la cobertura se vaya ampliando un poco más. Sillas de ruedas, necesitamos un transporte, nos ofrecieron dar, pero todavía no nos dan. Quizás tiene ofrecido, quizás cumpla algún rato. De la cancha que se construyó, jamás se preveyó que la humedad iba a afectar de esta manera. Se ha hecho ya unos correctivos, se ha hecho una cancha, se va a hacer en las dos canchas un correctivo que se está poniendo en el granito de... Antiversalizante. Antiversalizante que ya, ayer ya probaron los jugadores y ya jugaron. Bueno, las reuniones que se llevaron a cabo fueron este último mes en base a la creación de la Agenda de Reducción de Riesgos. El objetivo es la creación, como ya lo dije, de la Agenda de Reducción Cantonal, que es una agenda que cubre los principales riesgos y eventos que pueden ocurrir a lo largo del año. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la SUAE, quiere ser una institución inclusiva. Auguro y hago votos para que esta extensión tenga largo aliento, largo alcance. A nadie le será extraño que Girón es, por algunos años y con sobres de merecimientos, reconocido como patrimonio cultural de la nación. Sí es extraño que se ejecuten tantas acciones por la cultura. Es un honor para el GAT Municipal y como Comisión de Deportes, llevar a cabo este tercer campeonato interinstitucional, Copa GAT 2016. Sí, de mañana me encuentro con el que venía de la casa, abrí la puerta, encuentro que el candado de la puerta no estaba. Los arroces se llevan más o menos unos 130 a 140 quintales. El azúcar más o menos unos 20 quintales. Hemos visto necesario la señalización de los pasos cebras, la estamos realizando en los centros educativos. Esta es la primera semana que estamos empezando. Vamos avanzando desde el centro hacia las afueras, hemos ido avanzando en esta señalización. Sí, el Servicio de Rentas Internas está con una brigada de información para el Cantón Girón, en la que se expone a la ciudadanía, a los locales comerciales. ¿Cuáles son las ventajas de poder transaccionar con efectivo desde mi celular? Personeros del GAT iniciaron exponiendo las justificaciones para socializar tres ordenanzas. La creación del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Girón, la ordenanza que regula el cobro de tasa por servicios técnicos, administrativos y especies valoradas en el GAT municipal del Cantón Girón, y la ordenanza que regula la administración y el funcionamiento del servicio del cementerio municipal. Tras el impasse se acordó tratar tan solo una ordenanza y convocar en los próximos días para conocer el contenido de las otras dos. En este contexto, pues una de las prioridades en función de las competencias que dispone el GAT municipal es el mejoramiento de la vialidad urbana. Las calles a regenerar son la 3 de noviembre comprendida entre la Eloy Alfaro y Eloy Álvarez, la Luis Monsalve Pozo y la Leopoldo Peñerrera. No es en base al pedido exclusivamente que ustedes nos han hecho. La industria municipal se maneja ya un plan. Con mucho respeto, aunque sea coincidencia, esta socialización se está dando a petición de los moradores de la calle 3 de la Monsalve. Bastante beneficioso el arreglo, pero no en esa situación porque el costo va a ser excesivo. Dicho caro esa obra, unos 70 mil dólares. La recuperación del monto se realizará a partir del año 2018 según la ordenanza que empieza a regir con las presentes obras y tendrá beneficios para personas de la tercera edad quienes pagarán el 50% y personas con discapacidad. Me parece una iniciativa muy importante ya que promueve la actividad física y sobre todo promueve el turismo en el cantón de Girón. Lo bueno de esto es que, como dice la palabra, campo traviesa para que los atletas vayan conociendo todo el campo que tiene Girón. Creo que esto es algo que se debería dar muy a menudo en los diferentes cantones que hay en la provincia de la Suárez. Por decisión unánime, la asamblea de los frentistas de las tres calles va a proponer a la municipalidad que se realicen los nuevos estudios. Primero que se dé sin efecto el contrato que en la actualidad se manifiesta que ha sido firmado y luego que se proceda a hacer unos nuevos estudios. Como decía, el alcalde de la Asamblea Nacional tiene la biblioteca más grande del país en temas de archivo histórico. Porque ya el primer proceso de cantonización tuvo su historia, tuvo su lucha y tuvo su ganancia. Y eso es lo que está justamente en este documento. Y por eso es que toca hacer bien el cálculo para saber qué es lo que vamos a festejar el próximo aniversario. Pero seguro no serán ciento treinta y piquito de años si no son muchos más. Son más de ciento noventa años de existencia de este territorio como canton. Exclusivamente me refiero a la escuela 27 de febrero. Nuestros niños en educación especial fueron ya inscritos, fueron llamados para un programa tal vez de inauguración, pero no contamos con los docentes. Realmente han intentado robar, creo que sí se han llevado algunas cosas, nos han roto el local, han ingresado por las ventanas rompiendo vidrios, puertas, pero realmente nos frustramos para un gran robo. Gracias a Dios no ha pasado cosas graves, algo han llevado, pero no creo que es mucho el monto. Hace unos tres a cuatro años atrás de allá se entraron por las puertas grandes, pero ahí sí se llevaron, ahí sí se llevaron más o menos un valor de 15 a 20 mil dólares. Hubo pérdidas. Este cantón es muy, muy importante para la provincia. Hemos visto la necesidad de venir personalmente y reforzar temas de seguridad, articularnos, conversar con las diferentes instancias e instituciones de control. Se produjo este incendio más o menos al mediodía, entre las 12, más o menos. No hay cómo saber exactamente por qué está todavía, sigue quemarse en unas partes y el humo no deja ver. Pero más o menos unas 40 hectáreas. Hasta el momento no sé, mis animales estarán vivos, estarán muertos. Esto inició donde hacen carbón. Exacto, sí, así me dijo. Nosotros arriesgamos para ir apagando una parte. Acá sí, pues casi a los señores bomberos, casi les aplastan las llamas. Realmente hay una reducción del gobierno central, pero sí me preocupa que la recaudación de basura, que se sigue dejando un presupuesto, cuando aún ya nos están cobrando una tasa mensual. Cada año el subsidio va disminuyendo. Igual las administraciones futuras van a tener que ir subsidiando en el marco que está establecido por ordenanza. Para el 2017 se tiene una proyección de ingresos de 3.491.718,68. La proyección de ingresos se tiene que distribuir en los diferentes gastos que requiere la municipalidad. Vamos a tener aquí un orden parlamentario en el cual ustedes tienen que delegar a las personas que van a dar lectura o van a exponer los diferentes criterios. De esa misma manera la municipalidad dará la respuesta de una manera técnica, objetiva y legal. El señor alcalde nos preocupa que nos haya llamado a una sesión de trabajo cuando nosotros le habíamos pedido que se los reciba en comisión general en la sesión ordinaria del día de ayer. El sepelio de la señora María Tamay Panamá de 83 años de edad se cumplió a las 4 de la tarde del viernes 28 de octubre en el cementerio de la comunidad de Rumipamba. Fue una ceremonia preparada con rapidez porque el cadáver apenas una hora antes llegó desde Cuenca a donde fue llevado la noche anterior para ser sometido a la necropsia de ley y presentaba avanzado estado de descomposición. Nos fuimos a ver, encontramos solo el medio cuerpo nomás, el resto ya no había.